Vamos a sacarla para Alexa, para Katy y toda la banda, ya que nos acompaña. Vamos a comenzar de esa manera para que la banda se motive. Es bonita y es bonita la betonada. Vamos a invitar a los sabaneros y bañeros. Es bonita y es bonita la betonada. Con la banda que motiva, que suene, suenale, dale, 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 botevate, 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 botevate. Es bonita y es bonita la betonada. 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 Es bonita y es bonita y es bonita la betonada. Es bonita y es bonita y es bonita la betonada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!